Sí, lo primero voy a agradecer a Dios y mi familia y luego pues agradezco mucho al Levante que han confiado en mí y estoy muy contento de seguir vinculando con el Levante y ojalá que sea mucho, mucho más y contento, la verdad. Primero agradecer a los trabajadores, estuve como dos o tres años en la residencia y me cuidaron muchísimo. Obviamente mi debut con el Levante fue un sueño, antes de venir aquí yo soñaba con eso y yo agradezco mucho a la gente que me han apoyado hasta el debut y bueno, muy contento. No sé qué decirte porque me convocaron, estaba, ni lo vi, ni lo vi prácticamente y luego pues cuando me di cuenta dije, pensaba que era un sueño y joder, muy contento sobre todo la familia, están contentísimos, mi padre, mi madre, los hermanos, mis amigos, mis compañeros, todo, todo, todo. Es algo muy, muy grande y todavía no me lo creo hasta que vaya. En el momento estaba en avión con mi hermano viajando y llegamos, yo no tenía, o sea, no vi el móvil, no vi en ningún sitio, en ninguna parte. Me lo dijo mi hermano, le dije, dame el móvil, que lo vea yo y no me lo creía. Sí, sí, sobre todo que vaya a jugar con mi hermano, es algo muy grande, soñaba con eso. La familia me llamaron, estaban muy contentos y agradecer a Dios. Sí, sí, hasta el momento que llegue mi oportunidad, ahora hay que seguir la puerta, tocando la puerta, entrenando duro, haciendo lo posible, quedarme con el primer equipo ojalá y hacer buena temporada.